Música Vanessa, veo un camión, una unidad móvil médica, muy bien equipada, que anda circulando por el barrio. ¿Cómo nace esto y cuál es el papel de esta unidad móvil? La unidad móvil fue una creación del Ryan Center y lo hicieron para tener un punto de acceso en la comunidad. Y es para que los pacientes cuando están en su área, están trabajando, caminando a sus casas, la unidad móvil los invita a chequearse la presión, a chequearse el azúcar, a ponerse sus vacunas. Es completamente gratis, es simplemente una evaluación rápida, eficiente. Si cuando te chequean los signos vitales o la presión o el azúcar ven que algo está anormal, entonces te dan la sugerencia de hacer una cita aquí en la clínica, o te dicen, creemos que esto es una emergencia, te sugerimos ir al hospital, a la sala de emergencias. ¿Y qué costo tiene la unidad móvil? Completamente gratis. O sea, cualquier necesidad, rápido que uno tenga una vacuna, la presión, el azúcar, cualquier cosa, puede ir a la unidad móvil y ellos te dan la recomendación después que te evalúan. O sea, que es una especie de unidad de emergencia prácticamente, que recoge cualquier problema que haya en la calle. Sí. Excelente. O sea, que es una especie de unidad de emergencia prácticamente, que es una especie de unidad de emergencia prácticamente,